¡Hola! 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 Bienvenidos, mis Jacko Lovers a... ¿Cómo estaban? A un nuevo video. ¿Cómo están? ¡Qué lindo! ¡Yay! ¡Victoria! ¿Cómo eres, ya malcriada? A ver, aquí, saludándolos. Y... Victoria, diles hola. Y agradeciendo a todos los nuevos que están llegando. ¡Hola! ¡Ya vamos rumbo a la final! He estado viendo la casa de los famosos, pero estoy hablando así. No, ya vamos aquí, gente, bien contentas porque ya somos más de 70 mil aquí con Jacko. Ya casi, gracias a Dios, cada uno de ustedes ya casi vamos a llegar a los 100 mil para poder pedir esta placa. ¡Casi! Ya ustedes saben que Vicky ya tiene su placa, pero nos falta la placa de Jacko. Así es que los invito a que si por primera vez entraron a este canal, se suscriban y formen parte de los Jacko Lovers. Y así ustedes contribuyen a que Jacko también tenga su placa. ¡Vean lo que feliz está! ¡Baila, Jacko! ¡Baila, Jacko! ¡Baila! ¡Baila, Jacko! ¡Baila, Jacko! ¡Baila! 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 ¡Baila afuera! ¡No podemos llevarla afuera! ¿Quién de ustedes los que... ¡Oh, no! ¡No! ¡No pueden ver este video! ¡Es un video prohibido! Y es que ya es de noche. Esta es la hora de los arrumacos. Bueno, lo que yo les quería preguntar es, ¿quién de ustedes ha ido a ver el video del susto que nos llevamos con Vicky? Porque un rayo mero nos mata a ella y a mí. Si no han ido a ver ese video, ahí está en el canal de Vicky. Nos encuentras así como Melisa y Vicky. Ustedes pueden ir, buscar este video. Fue una explosión demasiado fuerte la que ocurrió. Pero de verdad que yo sentía que me desmayaba, que mi pecho estaba explotando del dolor. Y bueno, fue un susto horrible que pasamos la semana pasada. Pero gracias a Dios, todo está bien. Yo estoy bien. A Vicky la llevamos al veterinario. Todo está bien con Vicky. Pensé que Vicky iba a quedar traumada o algo. Porque en el video ustedes pueden ver cómo se ve que el rayo cayó cerquita de Vicky. O sea, literal, entre medio de Vicky y yo. Y se oía un estruendo como que nos dispararon, pero con unos rifles. Fue un susto horrible. Yo ni siquiera podía editar el video. Lo pensé mucho en subírselos. Pero lo subí porque para la gente criticona, para los haters que dicen, oh, déjala libre, sacala afuera, no la tengas encerrada. Es por eso que uno ya en el día que no está lloviendo, no la puede sacar porque los gavilanes vienen y la atacan. Ahora resulta que cuando está lloviendo tampoco la voy a poder sacar. Recuerden que a ella le fascina salir a la lluvia y que disfrutar de la tormenta. Pero, o sea, con ese susto que pasamos, yo no creo que la vuelva a sacar. Entonces ya ustedes verán los videitos de ella como una niña fresa bañándose en la tina con su regadera y como una humana. Ya no lo van a ver como un pajarito porque ni modo, no se puede. Entonces, y si van a ver videos de lluvia y todo eso, recuerden que ya tenemos como cuatro o cinco años de estar grabando videos. Así es que, y pronto tendremos bebés. Ya ustedes pueden ver que estos dos andan en sus días. Vamos a apagar la cámara para dejar los que hagan, terminen su tarea. Y así todos ustedes van a ser tíos y yo voy a ser abuela. Porque estos dos están duro y directo con la tarea. Bye. Bye. Oye, si ven como me está diciendo ya. Bye. Déjanos solos, déjanos solos. Vamos a dejarlos solitos para que estos niños, no, estos dos picarones ya tengan hijos. Bye. Ya ustedes pudieron ver en pedacitos que quieran ver. Dicen bye, o sea, ya lárgate. Bye. Ya larguémonos y dejémoslos en paz. Bye. Gracias por estar aquí en este canal. Bye. Hasta la próxima. Suscríbete y no te vas a arrepentir, te la vas a pasar bien chévere con nosotros. Especialmente cuando hacemos en vivo, nos divertimos muchísimo con todas las chicas y los chicos. Y de verdad que gracias, mi gente, por todo ese gran cariño y ese gran apoyo. Y nos vemos a la próxima. Suscríbete y regámenos un dedito arriba. Me dijo perra porque no la dejé en paz. Así es que nos vemos a la próxima. Bye. 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 Gracias.